¿Qué medidas ha adoptado o piensa adoptar para cumplir el periodo medio de pago establecido en la normativa? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Señor Mitadiel, creo que hace unos minutos el propio presidente de la Junta de Castilla y León ha explicado cuáles han sido las medidas adoptadas por la Junta con la intención de volver lo antes posible a un periodo de pago razonable porque es bueno para los ciudadanos, para las empresas y para todo el mundo. No tengo inconveniente en repetírselo en la siguiente intervención. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Mitadiel. Muchas gracias, consejera. Pero, no sé, me surgen muchas dudas tanto de la intervención del presidente como de la intervención suya en estos momentos. No me cuadran los datos. Primero, que todo sea atribuible al SACIL, es decir, que el SACIL, y voy a utilizar los datos de julio, tenga 112 días, la Administración General, que, por cierto, dato que hemos conocido gracias al presidente, tenga tres y pico y el resultado sea el ponderado 91 días. Bien. Pero, además, es que no me cuadra casi nada. Es decir, resulta que todo es porque quedaron facturas pendientes del SACIL en el año 2015 y en el 2014 no habían quedado, porque para julio del 2015 resulta que la demora que tenía era el 3,59, la global y, en el caso de SACIL, tenía una demora de 5. ¿Qué ha cambiado del 2015 al 2016? Quizá que el 2015 era un año electoral, hubo distinto sistema de pago. En cuanto a los efectos del no pagar, yo creo que alguna referencia se ha hecho anteriormente al tema del plan de tesorería, a los efectos sobre los proveedores. Yo le voy a poner otro ejemplo. Mire, ¿sabe cuánto pagó SACIL durante los años 2014-2015 y lo que no pudieron imputar en 2015 por facturas pendientes? 39 millones de euros. Les repito el dato, porque si no lo conocía es impactante. 39 millones de euros. ¿Sabe cuánto cuesta un Da Vinci? 2,2 millones. ¿Sabe cuánto cuesta un escáner? Los tenemos todos con 10 años. 500.000 euros. ¿Sabe cuánto cuesta un mamógrafo como los que no tienen un mamógrafo digital, como los que no tienen Ávila, Segovia y El Bierzo? 200.000 euros cada uno. El ortopanto que no tiene Segovia desde junio, porque tenía 16 años y está deteriorado y no se puede utilizar y no pueden hacerse ortopanto los ciudadanos de Segovia, pues cuesta 25.000 euros. Fíjese lo que se podía haber comprado con 39 millones de euros. Es decir, los efectos del no pago a proveedores supone, como usted sabe exactamente igual que yo, el pago del interés legal del dinero. Y eso significa que no podemos dedicar a otras cosas. Pero, además, lo que le quiero pedir es, como conocedora de esos efectos, que ejerza sus competencias transversales y que haga todo lo necesario para que las consejerías, para que los organismos paguen en tiempo y forma y que sus planes de tesorería sean ajustados. Y le recomiendo que mire a ver qué pasa en el Centro para la Promoción del Medio Ambiente, órgano que pensaba que estaba, si no, extinguido por el periodo medio de pago que tiene, el Centro de Supercomputación o el Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud. En definitiva, señora consejera, le pido que ejerza sus competencias transversales. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda. Muchas gracias, presidenta. Mire, señor Mitadier, los datos, tanto de la de SACIL como de la Administración General, como de todos los organismos, están publicados en la página web, los últimos correspondientes al mes de julio. Entonces, como usted podrá comprobar, nos queda dicho el presidente, los datos de pago de la Administración General y los datos de pago de los principales, de los organismos más grandes de la comunidad autónoma, pues son relativamente bajos, están por debajo de los 30 días. El problema, insisto, lo ha dicho el presidente, está radicado en las facturas de sanidad. Y eso ocurre porque, como usted bien sabe, en el año 2015 el déficit de la comunidad fue del 1,33 y no del 0,7, que era el objetivo. Es decir, hubo un desfase en el cumplimiento del objetivo de déficit. Importante, como ya se ha explicado, pues por una serie de circunstancias, entre otras el pago de la extra, de parte de la extra del año 2012, que supusieron unos montantes importantes y que se decidió pagar eso y pagar también o cubrir también algunos gastos de sanidad que tuvieron carácter extraordinario. Evidentemente, cuando alguien, una comunidad en este caso, cierra con un déficit superior al que teníamos presupuestado, hay una parte que no está financiada. Es decir, hay una parte que no tenemos ingresos para poderlo financiar, no estaban presupuestados. Hemos tenido que esperar al mes de abril en un Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que el señor Montoro autoriza, vamos, accede a autorizar a la comunidad y ya aprovechándose otras de esa petición nuestra, a financiar ese déficit excesivo, cosa que no se había producido nunca, hasta ese momento, en la historia que yo recuerde. Y esta autorización de déficit excesivo nos la da, para financiar parte, no todo, nos la da a primeros de agosto con una autorización de 200 millones. ¿Qué ocurre? ¿Por qué nos hemos podido pagar antes? Evidentemente, el dato es muy malo, la Junta intentamos hacer todo lo posible para poder pagar, pero es que cuando no hay crédito, no hay dinero, al buen pagador le gustaría llover sin dinero. Si Sanidad, por lo que sea, tiene unas facturas del año 2015 que a lo mejor podía haber pagado antes las de 2015 y haber dejado las del 2016, no se lo discuto, y el periodo medio pago hubiera sido menor, pero la realidad está ahí, 15 o 16 se debía. ¿Qué hemos hecho? Dos mecanismos. El confirming, que se ha hecho cuando se ha podido, al final lo deja ese que los bancos prestan para poder pagar esas facturas y evitar los intereses de demora que a nadie nos gustan. Evidentemente, lo otro es autorización para endeudarnos, que se ha hecho en un acuerdo de Junta hace poco, y eso ha supuesto otros 200 millones para que Sanidad pague las facturas que tiene pendientes. Esto se debe exclusivamente a facturas de Sanidad que son mayores del presupuesto que tiene. Entonces, eso es lo que hay. Mecanismos se han puesto. Como ha dicho el presidente, no voy a repetir, esperamos que en el mes de noviembre ya estén regularizados y paguemos en menos de 30 días. Y solo a rematar, porque lo ha dicho él, pero me parece importante, que no se ha dejado de ver a pequeños. Lo que se ha dejado de ver es a las grandes farmacéuticas y a los grandes proveedores de Sanidad, que son empresas muy grandes. La señora tiene que terminar. Y por lo tanto, como digo, no se ha perjudicado ni a las pymes ni a los autónomos, porque en general cobran bien y en la sanidad también. Se ha dejado a todas esas grandes farmacéuticas. Yo creo que es una gestión dentro de lo que cabe lo mejor que hemos podido. Muchas gracias.